Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Efra Robles, bienvenidos al canal de todos ustedes. Y bueno, pues contestando la pregunta a que si es obligatorio comprar un seguro en la distribuidora cuando tú compras tu coche de contado. Bueno, decirte que en realidad no es obligatorio comprar el seguro en la distribuidora ya que tú estás pagando el vehículo al 100% y bueno, ya eres propietario del vehículo al 100% y puedes asegurarlo donde más te convenga. ¿De acuerdo? Pues en tu trabajo, en el banco, con tu correo de seguros. Aunque yo en lo personal te recomiendo mucho comprar una distribuidora en tu distribuidor porque más adelante si llegas a tener alguna necesidad, algún contratiempo, alguna controversia con tu seguro en la distribuidora podrían orientarte, podrían, digamos, asesorarte. Inclusive si tienes alguna queja de la aseguradora, el distribuidor pues puede apoyarte. Y bueno, es bueno siempre tener a alguien, alguna persona, algún ser humano que te apoye. En este caso te dé una orientación y pues ese es tu asesor en la distribuidora de tu agencia favorita. ¿De acuerdo? Nosotros aquí en la distribuidora pues contamos con un departamento de seguros. ¿De acuerdo? Pues espero que haya quedado clara la respuesta. Saludos y vamos a estar siguiendo, vamos a seguir subiendo videos de este tipo para orientar a nuestros suscriptores. ¿De acuerdo? Déjanos tu like, comparte el video, suscríbete y te mando una bendición de lo alto. Hasta la próxima.